Siete distritos de la provincia de Huarochirí quedaron incomunicados con la capital tras la caída de un huaico que provocó la destrucción de un importante puente. El caudal del río Santa Eulalia se vio afectado durante la noche del último sábado cuando una fuerte lluvia provocó el deslizamiento de rocas y barro, derrumbando el puente verde de la zona norte de Huarochirí. Ya se lo lleva, se lo lleva, colapsó el puente, colapsóme, ya, ya. La intensidad de la lluvia aumentó rápidamente afectando el mencionado puente que es el único acceso entre los distritos de San Pedro de Casta, Guanza, Carapoma, San Antonio, Laraos, San Juan de Iris y Huachapampa con el distrito de Santa Eulalia y con Lima. De un día para otro nos sorprendió a toditos y nos dejó así como estamos sin pase ahora. La solución no sé cómo la van a tomar las autoridades porque ya las cosas han hecho y lo que queremos es solución ahorita para podernos hacer una comunicación de todo este valle de Huarochirí. Durante la mañana del domingo, equipos de rescate llegaron a la zona para ayudar a decenas de viajeros y residentes de este lugar quienes necesitaban cruzar el río y llegar a sus destinos. La lluvia va a malograr el puente porque se ha desbordado el río. Es el problema de trabajo que ellos se han atrasado demasiado y nos ha afectado a todos. Entonces ahora a ver qué medidas deben tomar porque es lo más urgente. El alcalde de Huarochirí hizo un pedido para que se instale un puente Bailey provisional hasta que la emergencia sea controlada y pase la temporada de lluvia. Sabemos que el gobierno central a través del programa de reconstrucción con cambios ha presupuestado un presupuesto de cuatro millones y se ha ganado la buena pro la empresa pertinente y no comprendemos cómo la empresa no ha culminado este proyecto. Realmente hoy en día los hermanos de la parte alta son siete distritos que se han quedado automáticamente incomunicados con Chosica y con Lima Metropolitana. Según los vecinos afectados, el puente colapsado debía ser inaugurado el pasado mes de diciembre, pero retrasos y paralizaciones de la obra ha provocado demoras. Uno escucha reconstrucción con cambios, regresa en el tiempo y se da con imágenes como las de Huarochirí y cae en cuenta de que no se hizo absolutamente nada. Y la naturaleza no se detiene, los embates del mal tiempo nos van a seguir pasando factura. De eso vamos a hablar con nuestra compañera Joana Ramos que está en Pisco y también con Yanela Porta porque se ha registrado el bloqueo de la carretera central producto también del mal tiempo. Pero comenzamos con Joana a las 6 con 38 de la mañana.